El estudio de animación piloto presenta Zijarka Hace mucho tiempo vivían dos herreros, un gato y un gorrión. Forjaban cosas útiles que luego vendían en la feria. Y vivía con ellos una bella niñita que llamaban Zijarka. Así la llamaban. A Zijarka le gustaba mucho jugar. Y jugaba todo el día, de la mañana a la noche. Y entonces el negro y peludo Babayka salió del horno y atrapó a los niños desobedientes y se los llevó a la guarida. Porque Babayka se ve buena. Y vivieron felices para siempre. Un día, el gato y el gorrión se alistaron para ir a la feria. ¡Toma Babayka! ¡Toma Babayka! ¡Toma Babayka! ¡Yo soy Babayka! Zijarka no hagas travesuras y cuida de la casa. Y para ti de la feria, traeremos golosinas. A la feria nos iremos, mercancías venderemos. Y a la vuelta, golosinas, a la niña traeremos. ¡Con ojo, con ojo! ¡Vamos a buscar! ¡Ey, con ojo! ¡Vamos a buscar! ¡Eso, no vamos a buscar! ¡Mmm! ¡Qué niña más deliciosa han dejado el gato y el gorrión! ¿Qué tal si me la como? Mejor no dejarla escapar dentro de su casa. ¡Suéltame! ¡Me haces cosquillas! ¡Ah! ¡¿Esta es su niña?! ¡Estaba jugando en el puente! ¡Adiós! ¡Sí, Jarca! ¡Cierra la puerta! Y a la zorra, no le abras. ¡Pues andan por ahí! ¡Toda clase de animal! Pero la zorra, como era astuta, esperó a que ellos se fueran más allá de las colinas Y fue de nuevo a por Jijarca Merodeaba, merodeaba pensando en cómo sacar a Jijarca de la casa El gato ya corría y me dijeron que no te abrieran la puerta Yo solo quería jugar contigo Ah, ¿y a qué vamos a jugar? Vamos a jugar a... ¿Cómo con el conejo? A las carreritas, yo soy el conejo y tú la zorra ¡Atrápame! Se me cayó la zanahoria ¡Me cayó la zanahoria! ¡Se me cayó la zanahoria! ¡Sí, me cayó la zanahoria! ¡Regresa! ¡Mi zanahoria! ¡Oh, zorra! ¡Esa cola, te la cortaremos! ¡Te la cortaremos! No le abrí la puerta Todos estábamos jugando Jijarca, con la zorra no se juega Te engañará, te raptará y te comerá Y si no eres obediente, Babaica vendrá por ti ¿Está claro? Jijarca, con la zorra no se juega La zorra no se ve más Parece que se asustó de verdad Con los sables ¡Vámonos! Que nos perderemos la feria Esta vez, la zorra esperó a que el gato y el gorrión Se fueran lejos Bien lejos de la casa Parece que ya no podrán escuchar a la... Niña ¿Quién es? Soy el conejito ¿Qué quieres? ¿Jugar? Tú misma me lo pediste ¿Has visto a la zorra por ahí? No la veo Por ningún lado Juguemos como con la zorra Yo seré la zorra y tú el conejo Vamos, huye de mí ¡Corre, conejo! El conejo Te atapé, te atapé No soy el conejo No soy el conejo ¡Gato, conejo! ¡Ayúdenme! ¡Augilio! ¡Azúrame rato! 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 ¿Y luego? ¿Luego? Se cierra la tapa del horno y... Se espera cinco minutos hasta que se dore. ¡Vamos, vamos! Suelta la pala y enróscate. ¿Cómo? No sé enroscarme. ¿Cómo que no? ¿Será que comeré hoy? Ponte en la pala. Mira, te acuestas en la pala, juntas las piernas, te enroscas así y te cubres con la cola. ¿Entendiste? Sí, entendí. La rosquilla se pone en la pala, se pone dentro del horno. Se cierra el horno y se espera cinco minutos hasta que se dore. ¡Ay! 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 El gato había cogido un vendrán. ¡Me traen golosinas! ¡Socame! ¡Tengo que ir! ¡Mañana seguimos jugando! ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Manitas! ¡Ay! ¡Rosquitas! ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Oh, no! No me sé el camino de vuelta. ¡Aaah! ¡Aaah! Babayka llegó. Desobedecido al gato y al gorrión. ¡Él estuve jugando con las gorras! ¡Babayka me la esperó! ¡Conejo! 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 ¡Ve la babayka! ¡Corre! ¡Conejo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ira! ¡Ices y cazan! ¡Alto conejo! ¡Alto! ¡Y ahora conejo! ¡Corre! 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 ¿Y eso qué es? ¿La zorra? ¡Sí! ¡Es la zorra! ¡Otra vez por aquí! ¡Te quitaremos el hollín a golpes! ¡El gato y el gorrión ya ha vuelto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Babayka! ¡Ah! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Qué vida más miserable llevo! ¡Qué hambre! ¡Soy tan desliza! ¡Babayka se va para su casa! ¡Babele el honor de la soja! ¡No se fue! ¡Voy a vivir! ¡Qué mala suerte! ¡Ay! ¡¡No! Nosotros, Rijarka, te trajimos de la feria rosquillas. ¡Rosquillas! ¡Rosquillas! ¡Vamos pronto a comerlas! ¡Vamos pronto a comerlas! Papá y Gabito, ¿por qué jugué con las hojas? La liebre y yo cogíamos rápido. ¡Muy rápido! La zorra no quería comerme. Ella era la rosquilla caliente. Pero no pudimos terminar de jugar. Papá y Gabito querían arrastrarnos. Y a mí y al conejo su horno. El horno de la zorra estaba muy sucio. Y tenía cucarachas enormes. Y desde entonces, la zorra más nunca intentó robarse a Rijarka. Demasiados problemas le dio.